Chicas, bienvenidos de más al canal, yo traemos Trucks of Europe 3 Vale, el día de hoy, bueno, estamos en la cantera, como podéis ver por aquí que pedazo de vistas que tenemos desde aquí, por cierto y bueno, me ha costado un poquito subir hasta aquí porque bueno, ya sabéis que pernozté allí abajo, y bueno, he cogido otra carga y pues me he tenido que subir aquí a por la excavadora así que bueno, vamos a irnos para allá, porque nos vamos a ir aquí os enseño el mapa a Stuttgart nos vamos, entonces, pues bueno, llevamos una excavadora de 25 toneladas le he metido un motor más potente a este porque el que tenía pues se quedaba un poquito escasito así que bueno, no ostente, vamos a arrancar por aquí nuestro motor voy a meter el diferencial aquí despedir del trailer, luz de cadena, vale, rotativas vamos a poner las rotativas perfecto vale, vamos a ver qué tal se nos da hoy y acordaros que en el vídeo anterior pues volcamos varias veces y bueno, se supone que tenemos que bajar para allá así que vamos a intentar hacerlo intentando no chocarnos porque ha hecho hielo porque antes el camión vamos a poner el freno de motor también ahí a mano derecha lo podéis ver ya empieza a resbalar el camión esto ya empieza a ser juguetón aquí el tema empieza a ser juguetón el cacharrito entonces vamos a ir despacito vamos a ir despacito porque la cosa promete bastante métete más para adentro métete más para adentro que veo ese remolque en el suelo ya veo ese remolque en el suelo vale, tenemos que dar la vuelta allá adelante vale, vale, menos mal pensé que era aquí uff, qué susto me ha dado bueno, a ver tampoco va a ser nada fácil dar la vuelta aquí espérate tú espérate tú espérate tú que todavía nos caemos vale, vamos a abrirnos aquí todo lo máximo que podamos a ver, yo creo que abriéndonos aquí ahí bastante ahí cerramos uy, creo que a mí ha abierto demasiado vale, vamos a no, es que el camión no gira chavales, no gira el camión, eh vale, vamos a meternos ya despacito ves, es que se va se va el camión se va este camión no está hecho para para este tipo de trazado vale, aquí gira un poquito el camión perfecto y vale vamos a irnos por aquí poquito a poco despacito que no quiere la cosa uff uff esto chicos va a doler, eh esto la hostia va a ser va a ser goloso es que mira es que patina un montón no sé si puedo no puedo no tengo diferencial ni nada no para poder bajar no tengo nada para poder bajarlo de aquí tío más que poquito a poco ir rezando vale así metemos marcha atrás y venga 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 eso es a ver despacio 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 no te me emociones no te me emociones no te me emociones marcha atrás y venga rápido 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 vale vale bien va bien la cosa va bien la cosa vamos a hacer así dejándolo caer un poquito pero sin acelerar mucho conseguimos torcer el camión no 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 frena 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 para ahí para atrás venga para atrás para atrás vale ahí ahí vamos a enderezarlo ahí marcha adelante venga muy más se nos tiene que dar ahora para que nos caigamos ¿no? uuuh vale bueno chicos primera curva superada vamos a por la segunda curva cuatro minutazos para bajar el camioncito de aquí vamos a meterle todo lo que podamos el freno de motor ahora porque esto esto está jodido si lo que más va a costar va a ser salir de la dichosa de la dichosa cantera esta esto es lo que más nos va a costar salir a ver por aquí no frena vale y esto es lo que más nos va a costar vale metemos rueda para allá nos metemos por aquí perfecto tenéis razón en una cosa chicos cuando decís que la cantera es un fondo sin saco o sea que nos cuesta mogollón salir de la dichosa cantera tenéis toda la razón del mundo chicos vale por fin hemos salido de la cantera gracias a Dios por cierto ha habido nueva actualización vale ya nos podemos meter porque esto de aquí ya más o menos es bastante tranquilito bueno debería ser tranquilito ya sabéis como va esto pero bueno vale ha habido nueva actualización chicos nos han metido el nuevo DAF que ya sabéis que el DAF XF es mi camión favorito de los europeos claro pero bueno han metido la versión moderna que luego cuando terminemos el vídeo pues le echaremos un vistacito obviamente hay que echarle un vistacito no vamos a poner el freno de motor vamos a ir con el freno de motor que no me fío pero vamos a meterle todo lo que podamos meterle perfecto y eso han metido el nuevo DAF y también creo que han metido alguna nueva cosa en los mapas entonces vamos a ver porque por aquí la otra vez pasamos de noche entonces pues vamos a ir fijándonos un poquito en todas las cosas la verdad que el mapa es la hostia el mapa de la cantera es precioso la verdad que eso hay que decirlo es muy bueno lo único que he hecho de menos es zonas de dormir que a la avenida no había no sé si habrán metido alguna zona de dormir espero que sí porque si no el camino se hace largo gasolinera sí que han puesto que creo que la otra vez no sé tendré que revisar el vídeo porque ha pasado mucho tiempo pero creo que no teníamos zona para para repostar en la cantera y ahora sí que había entonces sí que he visto un un sitio para pero creo que me suena de que sí que había lo que no había era zona para dormir que es una cosa que considero que no o sea un error tienen que meter aquí una zona para dormir pero vamos no sé si habrá por aquí alguna zonita para dormir porque sería sería lo lógico ¿no? que hubiese por aquí una zonita para poder descansar y desconectar ahí un poquito las piernicas pero bueno si no es así pues me imagino que lo irán metiendo de momento pues eso la actualización está solamente para beta texter ya sabéis los demás pues lo tendréis en cuanto en cuanto vaya saliendo entonces pues bueno podemos disfrutar aquí un poquito del trabajo mira ese pueblecito ahí abajo ojalá metan cargas ahí abajo estaría de puta madre que metiesen cargas en ese tipo de pueblos de momento la cantera no me ha salido ninguna carga para ahí pero ah mira 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 han metido para dormir chicos han metido para dormir sí señor esto no estaba a la vuelta o sea cuando hemos venido no estaba la vez que vinimos no estaba eso así que nice han metido para dormir sí señor ahora sí vale pues guay han metido aquí zonita para descansar así que eso está bien y voy a meter el power porque no y voy a quitar ya yo creo que el diferencial que ya no necesitamos el diferencial pero el de power sí para salir de todo esto porque madre mía lo que pesa la carguita de eso yo creo que le he metido un motor nuevo a este este man que por cierto chicos pequeño spoiler para el capítulo siguiente como bota el camión aquí chavales como bota como me bota el camión aquí chaval como se nota la la tierra y eso que vamos a 37 vamos casi a 40 o sea vamos muy despacito para lo que solemos ir con el camión pero bueno nuevo spoiler chicos para el vídeo siguiente del capítulo siguiente y es que este posiblemente sea el último viaje del man sí chicos porque nos hemos comprado otro camión otro camión de segunda mano obviamente pues porque de primera mano no nos llegaba pero bueno estaba bastante bien pertenecía a una empresa de transportes de transportes especiales de transportes heavy y la verdad que me encanta a ver no es que me encanta es que era el único camión que podía comprar con el dinero que teníamos así que tampoco es que me eso pero bueno es un camioncito bastante bueno y no os voy a desvelar para que veáis en el siguiente capítulo que el camión es pero yo no digo nada pero llevo una estrella ya os estoy diciendo mucho ya sé es que a mí no me gusta eso del spoiler pero bueno ya quería meter un poquito ahí de de hype pero bueno sí en el siguiente capítulo seguramente usemos ya el nuevo camión que me lo compré el otro día que por fin ahorré el dinero suficiente cuando vinimos aquí y digo bueno pues vamos a comprar el camioncito nuevo es un camión que metieron hace poco en la actualización o sea y la verdad que me sorprendió que lo metieran a ese precio digo hostias antes de que se se les ocurra subirlo de precio me lo voy a comprar oye el paisaje es guapísimo la otra vez pasamos por aquí casi de noche y no pudimos apreciar el pedazo de de paisaje que tenemos aquí la verdad que está muy currado me encanta el suelo como está de definido y la verdad que está todo bastante bastante guay lo único pues eso que bota demasiado pero bueno a ver estamos en un suelo de tierra es normal lo que no sé es de sueño vamos como el culo y de gasolina pues yo creo que sí que llegamos de sueño es lo que me da que no vamos a llegar pero bueno si no pues pararemos a mitad de camino para no o si no que cajones vamos así que al final la esencia de este canal siempre ha sido el límite en estos juegos de camiones así que vamos a ir poquito a poco vale de momento no veo nada nuevo más que la zona esa de dormir no han metido más solo han metido una pero bueno oye por lo menos han metido una zona de dormir en la cantera aquí mira aquí podéis meter otra es un espacio bastante guay para dormir aunque no sé vosotros pero yo creo que una cosa que lo haría muy real y que ningún juego lo ha hecho hasta ahora que yo sepa es que puedas dormir en el camión o sea que simplemente apagues el camión y te diga quieres roncar un poco y tú le digas pues vale despertame en 7 horas y que tú apagas el camión aquí y puedas dormir aquí eso sería lo ideal porque la verdad es en la vida real es así o sea vale si los camineros no aparcan en cualquier lado no dejan el camión aquí y dicen ala me voy a echar la siesta no o sea aparcan en un área reservada pero a dormir pero me refiero a que que puedas parar por ejemplo aquí en un cruce en un camino y dormir o sea no no sé ya me explico no sé si me explico mucho por ejemplo ahí adelante que no molestas a nadie pues que puedas dormir ahí sería sería lo suyo la verdad vale salimos ya a carretera chicos no sé cuánto nos quedará de viaje creo que ya poquito porque estamos saliendo ya a esta carretera que esta carretera la que traía para la mina que luego no sé si alargarán el mapa ojalá lo alarguen la verdad estaría muy bien que alargasen ahí todo todo el mapa pero bueno de momento esta zona ya la vimos la otra vez sin estar sin estar oscura así que bueno pues más o menos la tenemos dominada así que vamos a meterle por aquí un poquito de pata para llevar la la excavadora hasta lo más rápido posible sobre todo porque no quiero que me empiece a entrar el sueño y quedarme dormido porque eso sería sería brutal pero bueno y luego eso sí bajo combustible vale pues muy bien bienvenidos a los fail chicos bajo combustible vale pues muy bien bueno si vemos una gasolinera paro y repuesto un poquito no sé si tengo pasta la verdad creo que sí que me quedé me sobraron creo que mil y pico euros así de cuando compré el camión pero bueno espero tener combustible suficiente como para poder repostar vamos a acelerar un poquito se me va el camión para la derecha vamos a desconectar vamos a meterle aquí pedal a tope vale ya faltaba esta faltaba la de dormir chicos preparar las palomitas que se vienen hostias porque ya sé que cuando me duermo en este juego y en el tracks y monitor pues las hostias están garantizadas así que vamos a ver si no nos afecta el sueño y eso que dormí hace poco que me marché a dormir porque necesitaba dormir porque de acuerdo es que vine con un desueño y hice un par de viajes más para poder que aparezca de día el juego y dormí a mitad de camino en una gasolinera que había por ahí a la vuelta entonces digo joder me tenía que tener bastante para el sueño pero no quiere que que me siga durmiendo en el camión no oye vale vamos a ver cómo llegamos de combustible creo que andamos un cuarto y algo y de sueño estamos empezando a entrar en la zona en la zona roja chicos estamos empezando a entrar en la zona roja y eso es lo que me preocupa porque ahí es donde vienen las hostias y la verdad que no estamos aquí para hostias la verdad pero bueno vamos a ir poquito a poco a ver si llegamos por eso quiero correr antes de que se nos empiecen a cerrar los ojos en el juego que eso espero que lo quiten chicos o que lo pongan que sea opcional porque es que me causa muchos accidentes y luego vienen las penalizaciones y luego viene lo otro y es que al final me quedo sin camión que ya rompí el motor una vez en este camión pero bueno este camión ya tiene sus kilómetros en este juego la verdad y el nuevo Daz que he metido pues bueno esa será la siguiente meta que metamos porque he estado leyendo hoy chicos que han metido V8 en el juego y nuevas configuraciones también para todos los camiones de accesorios y de extras y demás pero también han debido meter motores V8 a escape libre y uff yo quiero probar eso chavales yo quiero probar un camión a escape libre el V8 a escape libre yo lo tenía en el Eurotrack bueno lo tengo creo lo que pasa que no lo he puesto porque si no el ordenador me peta pero tengo el Scania V8 con escape libre y si han metido el DAF con escape libre ese motorcito hay que tenerlo el DAF chicos no sé si me lo compraré así como este es de configuración 4x2 o 8x2 creo que es este ¿no? no este es 4x2 o me lo compraré en 8x2 o 8x4 que es la la tocha tocha no sé no sé tengo que tengo que verificar a ver vamos a frenar por aquí un poquito porque tenemos que meternos por una de estas rampas y no quiero yo aquí pasármela y meterme una buena hostia bueno que sí que a ver que las hostias están garantizadas en este juego ¿no? pero no quiero metérmela yo ahora vamos a frenar un poquito por aquí que tenemos que desviarnos por aquí perfecto eso es nos metemos pasamos del intermitente y esto ahí y es que cerca ha estado ese muro chicos que cerca ha estado ese muro vale por aquí abajo poquito a poco despacito despacito aquí a pedal a fondo chicos y vale ya tenemos que estar cerquita de la gasolinera donde me gustaría entrar a repostar porque no tenemos para repostar aquí tendríamos que repostar un poco la verdad porque está está complicada la cosa la verdad y bueno vamos a ver luego cuando terminemos un poquito el DAF nuevo ya que lo han metido nuevo pues vamos a ir viéndolo a ver qué tal qué tal lo han desempeñado si está bien puesto o no o sea bien hecho a ver las imágenes que he visto está guapísimo el nuevo DAF no es mi favorito de los DAF pero bueno me gusta más la versión XF antigua pero bueno la nueva tampoco está mal no nos vamos a engañar así que le echaremos un vistazo han debido meter también pusieron una foto en el Discord que habían metido todas las configuraciones así que vamos a poder tener un 8x4 en el DAF que seguramente sea el camión que me compre porque quiero intentar meter aquí todos los camiones heavys para poder tenerlos debe ser el camión que más potencia tiene con ese V8 de 700 y pico hectopascales creo que es no sé corregirme si me equivoco pero vamos es que lo estoy diciendo de memoria porque lo vi el otro día pero tengo la imagen en la cabeza que creo que eran 700 y algo hectopascales de potencia o sea es una barbaridad eso en cuanto a potencia o sea la verdad que eso es bestial así que bueno pues hoy intentaremos ahorrar dinero porque creo que cuesta el camioncito treinta y tantos mil vieron un vídeo porque mira podía haberlo mirado antes de empezar a grabar pero no lo he mirado chicos pero andará por los treinta y algo mil pavos y luego pues claro luego las mejoras pues échale otros ocho mil o nueve mil pavos que te cueste que te cueste el resto así que va a ser va a ser carito va a ser carito ese camión va a haber que hacer muchas cargas para poder conseguirlo pero a ver lo que quiero es subir rápido de nivel vale está empezando llover en el juego tócate las narices vamos a ponerlos limpias y eso lo que quiero es subir rápido de nivel porque cuanto más nivel tengas más te pagan ahora soy nivel 10 o 12 creo y quiero quiero que me suben un poquito más porque es cuando te empiezan a pagar pues eso cinco mil o seis mil por viaje y entonces es cuando menos viajes tienes que hacer para poder conseguir un camión de esos porque ahora mismo tengo dos camioncitos que os lo enseñaré en el siguiente vídeo obviamente este vídeo lo voy a operar tranquilos que el hype no va a durar mucho van a ser un par de días o tres lo que voy a lo que voy a tener el de un vídeo a otro así que haré terminar de grabar este vídeo y yo me pondré bueno me iré a trabajar obviamente porque tengo que ir a trabajar luego pero después de grabar este vídeo pues de dos días o si me pondré a grabar el otro porque tampoco quiero dejar pasar mucho y pues mira de momento si nos meten alguna nueva actualización de mejoras o de algo pues también aprovecharé para subirla pero de momento pues vamos a disfrutar aquí de de estos graficazos que nos trae el nuevo Trucks of Europe 3 que es que mirad que que bestialidad chicos no se puede usar vale vale mejor que no se que corcho ha pasado ahí es que me he quitado el auricular se me estaba cayendo y yo creo que he tocado algo por ahí así que bueno no os preocupéis chicos va todo bene seguimos por aquí 108 por hora vale creo que nos tenemos que desviar en esta vamos a marcar intermitente creo que es por aquí porque se me está frenando el camión tanto pesa esta cosa ¿qué es por aquí? ¿qué es por aquí? vale 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 a ver quitamos el intermitente que nos ha quitado solo la verdad que me encanta los gráficos de este juego chicos es un nada nadie envidia Euro Truck o American Truck Simulator lo que dije en el vídeo anterior o sea si este mismo juego el Wanda Software sacara un American Truck Simulator sería el juego perfecto para mí porque me gustan mucho los camiones americanos y esto mismo pero con camiones americanos pero con todo Estados Unidos sería brutal que una cosa que me gusta de este juego de Wanda Software es que el mapa es íntegro en una pieza no hay pantallas de carga ni cosas de esas que eso la verdad que a mí no me gustan las pantallas de carga en los juegos sobre todo en los juegos de camiones la Universal por ejemplo la cago metiendo en el nuevo mapa pantalla de carga que sí que lo han hecho muy bonito con lo del control policial que pues parece un poquito más realista como que te registra y tal pero no sé como que le quita un poquito de de realismo al asunto pero aún así me sigue pareciendo un juegazo no digo lo contrario pero bueno Wanda Software dijo que de momento no tenía contemplado meter ese tipo de de acontecimientos de cargas de mapa ni nada de eso también es un juego que bueno pues oye es para bastantes celulares así que no no veo por qué no se puede hacer en otros juegos la verdad pero bueno esperemos que sigan en esta línea y que ojalá algún día saquen un American un Truck Truck of American 1 por ejemplo todo ahí que eso sería brutal o sea con estos graficados imaginaros estos graficazos en un camión americano sería brutal que sí que ahora nos va a sacar nos van a sacar el Truck Truck Simulator Pro USA que es un juego de un simulador que lo voy a probar o sea lo voy a conseguir ese juego y que no sé si va a ser de pago o no no lo sé pero bueno habrá que pillarlo por ahí y comprarlo pues para poder tenerlo obviamente porque ese juego sí que me gustaría probarlo porque espero que metan ahí también todo Estados Unidos la verdad sería sería bestial como el Simulator USA el Truck Simulator USA que lo tengo que sé pues si si lo tengo ese es el mapa entero de Estados Unidos y no lo borro por eso porque es el único que tengo que tiene todo el mapa de Estados Unidos completo que la verdad que eso está muy bien hombre me imagino que poco a poco irán metiendo más ciudades aquí en Europa y en el de Pro USA pues irán me imagino que metiendo todos Estados Unidos de momento no está todos Estados Unidos por lo que comentan o lo que la información que tengo de contacto pero coño estaría bien que metiesen un juego así pues por ejemplo aquí toda Europa imaginaros desde España hasta casi Rusia tío sería brutal eso sí ocuparía no ocuparía los 600 megas o 300 que ocupa este juego no ocuparía igual 5 gigas pero merecería la pena chicos merecería la pena tener un juegazo así chavales sería brutal y creo que estamos llegando ya sí señor estamos llegando ya chavales no me lo creo vale vamos a frenar un poquito porque tenemos que meternos en esta de aquí vale nos metemos perfecto joder vamos a llegar lloviendo 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 y no se va a lavar el camión ah espérate que se ha lavado un poco el camión o no creo que no no sigue sucio el camión joder pues podían lavarlo ¿no? un poquito que lo tengo a ver lo tengo un poquito sucio la verdad pero coño podían lavarmelo un poquito el camión oye mire nos ha dado el combustible quería parar a repostar pero se me ha pasado la pinza de repostar así que bueno pues oye mira de puta madre vale vale vamos a quitar el power que ya no lo necesitamos a ver por favor me abrí la verja que me voy a mojarla hostia vamos a ver vale venga vamos a intentar aparcar aquí hay que meterlo dentro de ese huequecito nos abrimos aquí un poquito vamos a abrirnos aquí un poquito nivelamos aquí perfecto a ver nos quedamos o no nos quedamos vale vamos a sacar la cabeza a ver nos hemos quedado pero muy mal tío muy lejos a ver what chaval que mal nos hemos quedado fatales chicos a ver vamos a intentar no romper nada lo primero vale 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 lo tenemos ya sintonizado a ver a ver poquito a poco chicos y buena letra vale a ver para el otro lado eso es para ir poquito a poco eh no te me duermas ahora no te me duermas ahora no 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 a ver seguro que si hay algún caminero que lo está viendo se estará cagando en mi seguramente pero yo soy no ven esto no me pegéis por favor oye pues oye ni tan mal tú ni tan mal hostia sorprendido de mi mismo chavales es que vamos más perfecto imposible hostia hostia os juro os juro por mi vida que ha sido que ha sido de potra no lo tenía planificado que entrara también no lo tenía planificado que entrara también dejarme que vea el vídeo chicos y ahora nos vemos vale chicos nos han quitado las penalizaciones de esas hostias que nos hemos dado y nos dan 2893 por eso es bueno ver siempre los vídeos chicos porque coño te dan más pasta y la verdad pues que está está muy bien chicos está muy bien vale aparcamos por aquí el camioncito vamos a dejarlo por aquí aparcamos aquí el camion efectivamente lo dejamos ahí dejadme ver un momentito no se me ha limpio el coche no ah bueno si mira ah pues mira eso está guapo se te limpia a ver no se queda reluciente reluciente pero si se limpia un poco hostia pues está guapo mira no sé si eso lo han añadido en la actualización o no porque no me acuerdo si antes si mira los reflejos del del de la de los limpias es brutal en este en este juego vamos a apagar las rotativas por cierto esas las apagamos y los limpias también vamos a apagarlos y mirad como se queda el reflejo de los de los limpias es una locura chavales pues bueno chicos este ha sido el último viaje que vamos a hacer con este de momento iremos alternando con el nuevo que hemos comprado pero bueno vamos a entrar un momentito aquí y nos vamos a ir al concesionario vale estamos en el concesionario ya chicos como veis tenemos 4.000 pavazos y bueno vamos a irnos por aquí un momentito por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí lo tenemos chicos el nuevo DAF que aquí se llama DAWED o algo así raro pero bueno al final por derechos vale pues mira son 32.000 pavos sabían que eran 30 y algo pero yo pensé que eran 38 la verdad pues mira el básico son 32.000 pavos no tenemos más ah bueno si luego está el Ford que son 30.000 pero bueno el DAF son 32 y vamos a ver qué personalización se le podría hacer a este vale tenemos configuración 4x2 tenemos configuración 6x2 6x2 y 4 o sea que las ruedas de atrás son 6 y luego pues tenemos las que giran que es bonita configuración no os digo que no tenemos esta que diferencia pues uno con el el eje abatible el eje abatible o no luego tenemos este que es el más largo de todos que este mira este me gusta como para tenerlo ese está está guapo luego tenemos el 6x4 vale con el eje que se sube o no se sube y luego tenemos el tochazo de todos que es el 8x4 que seguramente el que compré yo aunque este tampoco está vale pero bueno este es un poquito más largo la verdad que está muy bien vale cabina ah mira tenemos varias cabinas y la ah mira en 8x2 en 8x4 podemos poner también la larga pero bueno yo creo que para un 8x4 yo creo que que esta sería la ideal no digo yo pero bueno en tema de motores tenemos diferentes motores como podemos ver aquí de 400 y pico y tenemos el V8 de 770 hectopascales mira 770 pensé que eran 750 pues 750 hectopascales que son 6000 pavos chavales ahí es nada pero es que esto lo tiene que mover vamos mueve hasta el móvil directamente chicos luego tenemos cajas de cambios tenemos diferentes cajas de cambios y tenemos cajas con reductora que obviamente pues serán las que las que pondremos obviamente si ponemos un motor grande tendremos que un motor tenemos que poner la ZX16 o sea esa yo creo que es impepinable luego extras tenemos extras si tenemos extras y el tenemos pues bueno los típicos extras de toda la vida que bueno en este por ejemplo no me gusta a mi mucho el poner esto de bueno eso sí de colores pero este me gusta más así la verdad no sé pero bueno que también se puede poner de color de color vamos o tenemos esto también que lo podemos poner aquí podemos poner el embellecedor podemos poner una planchita metálica ahí aquí podemos poner también eso de colores aquí revestimiento lo podemos poner también mía va por fases ah mira pues así está mucho mejor la verdad está mucho mejor así lo que he hecho de menos es el armatroz de ese refrigerante que suelen tener aquí atrás los camiones lo he hecho un poquito de menos la verdad pero bueno esto sería la configuración máxima de extras que tendríamos este camión nos vamos a los accesorios que esto pues lo de siempre las barritas con led lo típico que más por aquí tendríamos las rejillas estas que bueno al final son las mismas para todos los camiones yo creo así que bueno esta a mí personalmente no me gusta mucho hostia espérate y esto es una pasada espérate que podemos poner todo esto de luces espera esto donde viene esto donde viene en la en la barra o donde viene a ver vamos a quitar la barra si quitamos la barra puedo hola puedo poner los los led aunque no estén esto si me mola esto me mola esto me mola voy a hacer ahí unos dibujazos ahí con lo que sí que me gustaría que metiesen es que puedas poner ahí abajo también rotativas sería brutal que no solamente puedas meter beacon aquí que puedas meter también beacon ahí abajo eso sería sería brutal la verdad sería la leche vale esto en clima de extras las ruedas pues bueno lo de siempre que se pueden modificar lo de siempre vamos esto esto es es lo básico y luego a ver esperito un momentito cabina vamos a ponerla alta del todo perfecto ruedas color y piel solo nos viene con este dibujo del daz xf que ahora a ver deja un momentito poner aquí esto de colores que quiero ver a ver hasta donde va el dibujo vale solamente va hasta ahí a ver aquí adelante si nos trae alguna cosita más incluso aquí a ver no bueno a ver está bastante bien pero el df que sería xf pero bueno y espérate aquí también que tenemos esto vale tenemos ahí un poquito de y eso vale o sea que tampoco y luego la planchita esta también vale bueno el diseño que nos traen es básico tampoco es una cosa así del otro mundo pero bueno es original está bien chicos ya veis la configuración 9000 y pico pagos chicos pues nada esto es el nuevo daz chicos así que nada chicos yo me voy a quedar por aquí recogiendo un poquito antes de marcharme a trabajar y nada espero que os haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente capítulo chao un saludo un saludo